¡Suscríbete! ¡Ese grupo caravana con amor! Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, amor a primera vista, amor de primera vez. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, amor con todo el alma, amor con todo el alma. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, amor con todo el alma, amor con todo el alma. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, amor con todo el alma, amor con todo el alma. Mi vida, 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 mi Con mucho cariño, eh Para todos enamorados, eh Con las palmas arriba todos Aceleramos un punto más con sabor A ver, con las palmas arriba, eh Haciendo palmitas, arriba, arriba Pero que sean arriba las palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Vamos a acelerar, eh Acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Esa que dice más o menos así, eh Para todas las chicas infieles Para todas las infieles Vámonos Música 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 Visite al fin, con mi amor, visite al fin. ¡Epa! ¡Eso es, eh! ¡Vamos así! ¡A ver cómo! ¡Y suena guitarra, eh! ¡Solo yo! ¡Vamos así! ¡A ver cómo! ¡Vamos así! ¡A ver cómo! ¡Vamos así! ¡A ver cómo!